El pronóstico dice que, bueno, como siempre, después de las 13 horas se incrementa la velocidad del viento. La constante no va a superar los 65 kilómetros, pero las ráfagas van a andar un poquito más fuertes hasta alcanzar los 100 kilómetros. Estamos manejando el tema de la presión atmosférica, a ver si se mantiene. Como ahora está bajando, bueno, nosotros siempre esperamos que entre la 1, las 13 horas y las 15 el viento se incremente, por lo menos en lo que respecta a las ráfagas. Y tenemos pronóstico de alguna lluvia para la tarde, alguna lluviecita que anda dando vuelta por ahí. Seguramente va a entrar algunas nubes por el viento, las va a arrastrar y, bueno, vamos a tener alguna lluvia. Pero no va a ser significativa, así que no nos va a traer muchos problemas. Bien. Con respecto a clases, ¿cada escuela, cada dirección de escuela define qué es lo que se hace o hay alguna decisión tomada de defensa civil? No, no. Nosotros anoche ya le mandamos a la gente de educación todo el informe que nos estaba mandando la ISP para que ellos resuelvan y, bueno, mantengan informado a toda la población escolar. Nosotros no tenemos una alerta que nos diga que vamos a tener un viento con más, con ráfagas que superen los 5 kilómetros. Así que, ni bien tengamos algo que sea complementario al tráfico que ya hemos enviado, lo vamos a hacer saber para que, bueno, ellos tomen decisiones desde la parte del distrito. De educación. Bueno, en definitiva, cada papá decide y, si no, la dirección de la escuela. Sí, lo deciden ellos.